Muchos inversionistas tienen la incógnita de cómo controlamos el tema de los huéspedes, cómo es que les cobramos la renta y bueno, lo que siempre les explico es que es un híbrido jurídico, una maravilla que oscila entre la figura jurídica del hospedaje y del arrendamiento. Pero la realidad es que es bien sencillo, obviamente sí pedimos un pequeño depósito a los huéspedes que vienen a vivir a nuestros espacios, pero la realidad es que no tienen que obligarse con un contrato a largo plazo, por supuesto que firman un documento, sin embargo los pagos los hacen de manera muy sencilla, pueden pagarlo con su tarjeta de crédito, lo pueden pagar en la aplicación y lo pagan cada mes. ¿Cómo funciona? Pues bueno, primero los departamentos están amueblados, los Smart Depots están totalmente amueblados, cuando una persona viene a vivir aquí trae su ropa, trae su mochila, trae su laptop, el día que no pagan la renta llegan y no funciona su control, las chapas son inteligentes y este sistema que además estará conectado con nuestra app, permite que cuando una persona llega a su departamento no abre con una llave, abre con este aditamento y vean ustedes, ahora se abrió la puerta. Realmente lo que tenemos es tecnología, entonces alguien no pagó como en el hotel, llegas y pues no puedes abrir tu puerta. ¿Cómo funciona Eduardo? Sí, bueno es que esto es muy padre todo. Me gustó, me gustó, va de nuevo. En realidad usamos tecnología en vivo de las rentas, este es un desarrollo propio, cada una de las chapas lo que tiene es un microprocesador, ese microprocesador se conecta a todos los sensores que hay. Por Wi-Fi, ¿no? Sí, por Wi-Fi y por radiofrecuencia. ¿Y se conectará a la app? Y a la app, por supuesto, no, pero además actualmente ya se conecta a distancia desde una aplicación en cloud, nosotros podemos ver aperturas y cierres, podemos bloquear o podemos aperturar puertas a distancia, eso permite mucha transparencia para todos. Y esto comercialmente, perdón, no solamente es para controlar las rentas, sino para darle seguridad a los usuarios. No, por supuesto, porque este está en conexión con sensores de humo, por ejemplo, entonces si hubiera cualquier tipo de incendio, pero también si algún huésped estuviera violando la regla, porque no se puede fumar dentro de los Smart Depets. En el momento que alguien está fumando, nosotros sabemos exactamente quién y se le da la primera administración. La segunda administración está afuera. ¿Por qué? Porque queremos que esta comunidad de vivo de las rentas vive en armonía. Un estilo de vida. Exacto, eso es lo que estamos buscando, un estilo de vida. ¿Qué opinas, Pablo? No, fantástico. Eduardo es un genio y tiene ingenieros en mecatrónica que ayudaron a desarrollar esto para poder reproducirlo en todo un sistema adaptado a medida para vivir de las rentas que además vamos a reproducir en todos nuestros edificios. En todos nuestros edificios, en toda la República, en una central de administración en la que estará tu inversión segura produciendo money, flujo de efectivo, cash flow, como lo dicen los grandes, como lo dice Kiyosaki, como lo dice Eduardo Aguilera, como lo dice Pablo Mateos. Vive las rentas punto com empieza a generar flujo de caja. Cash flow, sal de la carrera rata. Vamos todos. Gracias. 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 Gracias.